¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Aquí traemos otro episodio de la sección en que están basados los yokais de Yokai Watch y en esta ocasión vamos a hablar de Baku. Baku está basado en la leyenda del yokai Baku. Mantiene el mismo nombre. El Baku o devorador de sueños es una criatura espiritual. Es como una especie de quimera. Y se le describe como un cuerpo de oso o caballo normalmente, la cabeza de un elefante, ojos de rinoceronte, melena de león, cola de buey y los pies de un tigre. O sea, las patas de un tigre. A Baku se le considera un yokai protector. Es decir, su función es básicamente positiva. Es un talismán de protección contra la maldad y los malos sueños y las pesadillas. De hecho, se encarga de devorar esas pesadillas. Al igual que esa maldad que llevan esas pesadillas. Por eso, muchos japoneses cuentan con un amuleto con la imagen de Baku al lado de la cama. También hay almohadas y fundas de cojín con Bakus bordados y demás. Pero bueno, eso ya es otra historia. La forma en la que Baku atrapa estas pesadillas es mediante una emboscada. Cae sobre ellas con su enorme cuerpo y luego las aspira con la trompa. Luego, estas pesadillas son transformadas por el Baku en buena suerte. Y para que el Baku se coma estas pesadillas, solamente hay que llamarlo al despertar, gritando... ¡Baku, por favor, devora mis sueños! Es muy importante no mirar al Baku mientras está absorbiendo esas pesadillas. Ya que su aspecto tan peculiar nos causaría aún más pesadillas. Y una vez dicha pesadilla, ese mal sueño haya sido devorado, ya no recordaríamos nunca más cómo ha sido. Es como si nunca hubiera pasado. Esta creencia de olvidar la pesadilla se atribuye al hecho de que en muchas ocasiones nos despertamos sin recordar nada de lo que hemos soñado. Hay algunas pequeñas leyendas o historias que ponen al Baku un poquito malote. Vamos a matizar esto. Es mucho menos común, muy poquito común, el representar a Baku como una plaga en las casas. Que devora no solo las pesadillas, sino todos los sueños. Y la gente que habita esas casas infestadas por Baku, pues pierden todos los sueños y ya no pueden volver a soñar más. Incluso pueden tener problemas para dormir. Pero esta vertiente, esta parte de la historia es muy poco común. Normalmente Baku es protector y guardián de los sueños. Y cuenta la leyenda del origen de Baku, que cuando el mundo era nuevo y los dioses estaban haciendo a los diferentes animales, Baku fue creado uniendo las diferentes partes de animales que sobraron al finalizar la creación. Y por este motivo tiene una forma tan rara. Pero también se le considera el favorito de todos los dioses. En la actualidad, la palabra japonesa Baku también se refiere al tapir, al animal tapir. También tiene una apariencia un poco extraña este animal, el tapir. Pues nada chicos, hasta aquí la leyenda de Baku, que aunque sea un yokai un poco extraño, un poco bizarro, un poco feote a veces. La verdad es que lo único que hace es traer buena fortuna y protegernos de los malos sueños. Podéis ponernos en los comentarios del vídeo si queréis saber la leyenda de algún yokai. Si es que la tiene, porque por ejemplo, Abuzampa, Cotilleja, Flamileón, no tienen leyenda. Son los que más estáis pidiendo, pero no puedo hacer leyenda porque no tienen leyenda. Y dicho esto, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!